El circuito Ocean Man 2011 tendrá lugar este fin de semana en el embalse de Proserpina. El objetivo de este circuito es promocionar el salvamento y socorrismo. Está organizado por la Federación Extremeña de Salvamento y Socorrismo. La primera actividad tendrá lugar el viernes a partir de las 10 de la noche, con la prueba de arena de banderas. Es una prueba internacional de velocidad de reacción y traslación. Esta actividad tendrá lugar en el Museo Abierto del Agua, Caramelo Beach. El sábado, 16 de julio, es la segunda jornada de actividades. La primera será el Open de Alimentos de Extremadura, a partir de las 9 de la mañana. Según el presidente de la Federación Extremeña de Salvamento y Socorrismo, Marcelino López, consiste en una serie de pruebas en las que puede haber participación popular. La actividad es doble, con el añadido además de los perros. Es doble porque es el Open de Alimentos de Extremadura. Esta es una actividad que está dentro del Open de Alimentos de Extremadura y, por tanto, se van a celebrar una serie de pruebas en las que puede haber participación popular. O sea, que si hay alguien que quiere que llegue a las 9 de la mañana a la charca, como le llamamos los de Mérida, y quiere apuntarse a «pues yo quiero hacer esto de la tabla» o «quiero hacer el nadar surf» o cualquiera de las pruebas que nosotros hacemos allí, no tiene ningún inconveniente, puede participar a nivel popular. O sea, que es una prueba abierta, está realizada para asociaciones deportivas que vendrán de Don Benito, de Almendralejo, de Mérida, de Cáceres, perdón. A las 12 de la mañana tendrá lugar la prueba de agua, que pertenece al circuito de la Asociación Española de Clubes de Salvamento Acuático. Esta prueba es muy conocida como competición en playa por australianos, americanos o surafricanos. El sábado 16 también habrá, sobre la 1 de la tarde, una exhibición de la Asociación Mare Nostrum. Se trata de una prueba de rescate con perros Terranova y Labradores, que están educados para rescatar a personas que están en peligro en el agua. Se va a hacer una exhibición de una asociación que se llama Mare Nostrum y que tiene una especialización de rescate con perros. Son perros Terranova y también utilizan los labradores y los educan para poder rescatar a personas, a víctimas o a personas que están en peligro en el agua. Y esa exhibición la van a hacer ellos, vienen precisamente solo por hacer la muestra del trabajo que realizan y harán dos o tres ejercicios relacionados con ese tema. Marcelino López ha señalado que esperan la participación de unas 40 o 50 personas en este circuito de Proserpina. Por otra parte, Juan Carlos Perdigón ha hecho un balance de su primer mes como responsable de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Mérida. Ha señalado que actualmente se están haciendo revisiones de las cuentas y de las instalaciones deportivas. Comentaros que todo está funcionando bien, que estamos recibiendo más visitantes, más personas que están acudiendo a las instalaciones, la recaudación ha aumentado considerablemente, que los cursos de verano se están también desarrollando con normalidad, que siguen habiendo algunas plazas vacantes, que pueden consultar tanto la página web de la Ciudad Deportiva como la página web municipal los cursos que hay disponibles y que la vida deportiva en Mérida sigue, mal que les pese a algunos, y que continuaremos trabajando para que la oferta deportiva en Mérida se mantenga y pueda aumentar. Perdigón también ha felicitado a varios grupos y clubes de deportes de Mérida, como el equipo Alevín de Notación, que se ha proclamado campeón de Extremadura, o el grupo de gimnasia artística que ha resultado campeón de España, entre otros.